Mi querida comunidad yondocina, a pesar de la circunstancia de luto que hoy estamos viviendo por la masacre ocurrida en el día de ayer de unos líderes de la vereda lejanía del municipio de Cantagayo pero hechos sucedidos acá en jurisdicción de nuestro municipio queremos compartir también con todos ustedes una gran noticia una noticia que nos llena de satisfacción, una noticia que nos llena de alegría porque es la alegría del cumplimiento, de la posibilidad de cumplir un sueño de nuestras comunidades campesinas como es la pavimentada de la ayer de Marley a San Francisco recibí la gran noticia que acabaron de aprobar los recursos de la edición que se necesitan para que este gran proyecto se haga realidad quiero compartirla con todos ustedes, compartirla con todas las personas que han hecho posible que esto sea una realidad, agradecerle de antemano a todos los presidentes de junta de esta zona impactada a todos los líderes que también han estado interviniendo para que esto sea posible a las personas, a las entidades, a todos los organismos que también trabajaron en equipo que trabajaron en conjunto para que esto se lograra mi querida comunidad yondocina, a pesar del luto que estamos viviendo y que estamos trabajando para aclarar estos acontecimientos quería también darles a conocer a ustedes que hoy también estamos felices porque la edición del recurso que se necesita para culminar esta obra fue aprobada gracias a todas las personas que confiaron en este proyecto a todas las personas que vieron que era una necesidad de poder trabajar para que esta obra se hiciera realidad muchas gracias, muchas bendiciones y estamos aquí trabajando para seguir avanzando